Hey. Hey, ¿apá cómo estás? Bien, ¿qué onda? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? A veces quiero la rota, no sé si me agarran a esta vez, para que me agarre. ¡Hey! ¡Hey! ¡Agrarron! ¡Hey! Esas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Felicidades madre Pues yo ¿Quién más? ¿Quién más tiene el consentido? Soy el consentido Uy yo dije, ahora Beto no se aconó de mí ¡Cantela! ¿Cómo cree? Porque nadie se acondó, si no les haya dicho Lucy, les dije Lucy, no vayas a decir nada Déjalos No, siempre Déjalos, déjalos Les digo y si vinieron a cantarme mañanitas Pero porque yo les digo No, porque ellos se acordaron Se acordaron No, no pues yo dije, yo nomás falté yo de cantar las mañanitas Por eso se las quise cantar Gracias, gracias Con mi mariachi flores Con mi mariachi flores, digo De acá, desde Filadelfia ¿Tu mariachi qué? Flores Así se llama Así se llama Así se llama Así se llama el mariachi ¿Por qué flores? Así se peinan ellos también ¿Y cómo te ha ido? Pues bien Apenas, apenas Empecé a trabajar hace ratito A las 5 de la mañana Usted cree que con un frío frío Estaba casi nevando Ay Es que si te das cuenta Que aquí ya están cero, ¿verdad? Si, ya mire Si, ya mire Pero ya está Ya está recuperando